Hola amigos soy Quao y el día de hoy vamos a hacer una clase de estiramientos puro calentamiento y estiramientos para darle pues máxima flexibilidad a los tendones y a los ligamentos esto es algo que yo hago pues mínimo una vez a la semana entonces espero que les guste y que les sirva y empezamos con un calentamiento de todo el cuerpo y pues unos 20 minutos son muy buenos así es amigos pues vamos a empezar moviendo los dedos abriendo y cerrando, abriendo y cerrando pues sin contar tanto el número de repeticiones pero nada más abrir y cerrar unas 10, 15 pues no se necesita ser tan estricto en eso ahora moviendo hacia adelante y hacia atrás muy ligero pues sin forzar, sin ir más allá de lo regular igual la cabeza de un lado a otro también pues movimientos muy tranquilos sin forzar nada ahora pues diciendo sí y no también pues vamos empezando tranquilos ahí los movimientos ahora diciendo pues no en círculos de un lado y luego del otro así pues ahora los hombros hacia atrás también muy ligero sintiendo esas articulaciones hacia adelante también ahora estirando, estirando un brazo y jalándolo moviendo ahí la cintura también pues de forma, forma ligera ahora hacia adelante ambos, hacia arriba hacia delante, hacia arriba igual hacia delante jalando ahora hacia atrás también pues los ponemos juntos y jalamos hacia atrás hacia delante y hacia atrás pues sin tanto, sin tanta fuerza pero sí que se sienta que empieza a trabajar el músculo ahora los dedos también estirándolos de una mano ahora de la otra ahora las muñecas en círculos también son súper importantes las muñecas ahora la cintura en círculo de un lado y luego del otro lado ahora hacia delante y hacia atrás ahora vamos hacia abajo con las rodillas y las rodillas y pues la parte de las piernas ahora vamos a ver esta posición aquí pues la espalda está derecha como está derecha pues no puedo bajar tanto de hecho este estiramiento no es muy muy recomendable hay otros que se pueden usar para sustituirlo en este caso pues si quisiéramos bajar más abajo tendría que doblarla pues la columna y a la larga pues eso no es muy sano y así podría llegar a tocar pues los pies o los talones pero eso o sea si uno está muy básico puede empezar con este estiramiento ahora pues igual con los pies abiertos a tocarnos de de un lado y del otro y luego los dos ahora vamos a continuar con la posición mariposa en el piso también pues abriendo y cerrando abriendo y cerrando para tratar de tocar la rodilla pues con las rodillas el piso ahora lo voy a mostrar de perfil ahí pues se ve la espalda que al principio está pues está curveada pero hay que tratar de mantenerla lo más lo más recto posible siempre todo el tiempo tratar de mantenerla la espalda pues erguida para también esto nos ayudará mucho en la postura ahora ahí pues ahí sí la vamos a tener que que doblar como sacar la jorobita para poder estirarnos más también esta posición nos va a trabajar en la flexibilidad y la movilidad en hombros de hecho pues si uno no aguanta todavía pues aunque no suba tanto ahí de hecho trabaja más en la parte de brazos de hombros que que es lo que sostiene para para subir ahora pues esta posición como la posición de vaca o tipo seis puntos ahí pues doblar erguir la espalda y hacer la protracción escapular que es como sacar la jorobita y luego pues estirar esa es muy buena para empezar a trabajar pues también en en el top plunge u otros que requieren protracción escapular y aparte pues nos va a ayudar para tener más este pues elasticidad en toda la la columna ahora vamos a pues igual en el piso abriendo no no tenemos que pues ir más allá de lo que podemos esto es poco a poco y poco a poco pues vamos vamos mejorando no no queremos lastimarnos y no queremos que pues que no podamos entrenar por hacer esto entonces abriendo las las piernas con las manos hacia adelante y también tratando de tocar los pies si no los llegan a tocar está bien no pasa nada poco a poco pues uno ver mejorando en esto ahora pues de un lado doblando doblando una rodilla y moviendo para un lado que la cabeza trate de tocar la la rodilla si no pues también mientras uno sienta ese ese trabajo que se está forzando los ligamentos está está súper bien ahora vamos del otro lado ahora vamos a tipo arrodillarnos en en el piso o en el tapete y las manos las manos hacia adelante y metemos la cabeza metemos la cabeza con la espalda derecha y pues tratamos de de jalar ahí lo más que podamos esto nos ayudará en la parte de la movilidad de hombros ahora hacia adelante ahí pues con calma también para no lastimarnos la parte de la lumbar y darle poco a poco entonces eso sería pues las repeticiones que uno guste mínimo tres ahora ahora acostados acostados ahí pues las rodillas al las rodillas al pecho pues pues hay varias variaciones aquí puede ser una una al pecho y una estirada o una en el piso y una estirada aquí pues estamos trabajando más la parte en en la en los abductores que es como de la pierna y lo que une con el femoral y la parte de los los gemelos eso también pues es importante darle esa flexibilidad ahora este pues como si estuviéramos haciendo una elevación de piernas acostado trabaja el abdomen ahí estaríamos trabajando el abdomen y si estamos pues pues como un poco más avanzados podríamos hacer un dragon flag pero en este caso estamos más enfocados en los estiramientos ahí pues estiramos los las manos hacia 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 arriba pues digamos los podemos hacer otros trabajos en las manos haciéndolos hacia arriba esta pues de hecho esta protracción escapular también ayuda es otro ejercicio si lo metemos ahí con peso estaremos trabajando la parte de los cerratos ok ahora pues vamos a vamos a continuar tratando de abrirnos de de piernas de piernas entonces igual si estamos básicos o si nunca lo hemos practicado poco a poco no lo podemos lograr en una en una semana yo no creo que se pueda si nunca lo han practicado en gimnasia entonces vamos a a tratar de abrir lo más que se pueda de hecho pues a veces te ponen videos o te ponen que lograrlo en una semana o lograrlo en 20 días pero en realidad esto es más a la larga muchas veces pues eso nada más es para que la gente se interese y lo vea pero al final uno lo intenta haciendo y se da cuenta que requiere más tiempo entonces simplemente tomarlo con calma hacer siempre los los estiramientos e ir mejorando poco a poco es lo mejor entonces esto pues intentarlo pues con 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 todo el enfoque con toda la concentración ahora esta otra posición pues aquí estirando los brazos lo más que podamos entonces si nos hacemos para adelante todo el peso se va a los a los hombros de hecho ahí pues si no podemos tener tanta elasticidad en las en los abductores no no pasa nada ahí en esta parte vamos a ocupar unas ligas pueden ser unas vendas de MMA vendas regulares estas son las que yo ocupo para mis aros también pueden ser bandas elásticas como las de goma o si no tiene nada de eso pues unos pantalones viejos y vamos a ver así es entonces con dos pares de pantalones vamos a ponerlos en los pies y vamos a tratar de jalar todo lo más que podamos para abrir ahora vamos a poner la espalda pues la vamos a poner en el piso los pies hacia arriba y vamos a tratar de jalarlos lo más que se pueda para abrirlos entonces ahí ir jalando poco a poco hasta que se sienta pues el trabajo como se como se estiran las piernas entonces jalar lo más que podamos es está súper bien entonces ahora pues volverlo a hacer una unas tres o cinco veces jalamos lo más que podamos y regresamos descansamos otro poco y volvemos a si lo haces bien tiene que tiene que sentirse un dolor de que se está estirando si no estás sintiendo ese dolor al estirar es que no estás estirando lo suficiente y puedes estirar más en este caso si aplica el si no duele no sirve también cuando uno trabaja pues hipertrofia tiene que sentirse un ardor pero este dolor es diferente no es ese ardor como cuando el músculo está trabajando es más bien ese dolor cuando se está estirando un ligamento o los tendones o las coyunturas en tu cuerpo entonces se tiene que sentir ok ahí pues ya vamos a continuar con otra estiramiento y nos vamos a ayudarnos en la pared ahí puedes recargar la parte alta de la espalda en el piso y con los pies puedes tocar la pared se mira fácil esa posición pero si se requiere que uno tenga esa elasticidad en la parte de la espalda la parte alta de la espalda que es donde están los dorsales aquí lo voy a mostrar de forma de en forma de lado ahí pues se ve como estoy alzando todo el glúteo todo lo femoral la espalda la espalda baja la voy a alzar ahora más alzo un pie como si tratara de llevar la pelvis hasta arriba todo lo más que se pueda hasta arriba se tiene que sentir todo ese trabajo en espalda baja ahí regresamos a la pared llevamos toda la pelvis hacia arriba un pie y el otro pie lo más lo más que podamos y luego pues también los podemos llevar hacia hacia enfrente y luego bajar podemos también abrir los brazos ahora ya si estamos un poco pues más avanzados lo podemos hacer sin la ayuda de de la pared entonces empezamos sentados en en el piso ese también pues subimos el trasero tratamos de extender los brazos lo más que se pueda ahí también pues haciendo una protracción de la escápula invertidas las muñecas también ahí podemos trabajar esa pues elasticidad en las muñecas ahora aquí pues lo más que se puede hacia atrás eso es similar a lo que estábamos haciendo en la pared pero ya sin asistencia de la pared entonces ahí pues ocupamos recargarnos con los codos en el piso y las manos en la espalda baja y tratar de mantener esa posición y bajamos esto es una posición difícil pero con tiempo se puede lograr no está tan avanzada también para volver regresamos a abrirnos de pies ahora pues podemos ocupar algo que se deslice unos calcetines en este caso puedo ocupar papel y tratar de abrirlo lo más que se pueda en cuanto a los estiramientos no hay nada escrito hay muchísimas formas de trabajarlos esta pues es mi versión personalizada de como yo los trabajo para lo que yo necesito para lo que a mí me sirve en calistenia y en artes marciales entonces hay otras formas que a lo mejor alguien que hace ballet o que hace gimnasia lo trabaje diferente pero yo lo hago aquí de forma casera de forma lo más práctico que se pueda y bueno pues eso tratarlo de hacer mínimo mínimo una vez a la semana también también aquí otro otras aperturas en el piso tratando de estirar la parte de los abductores la parte del trasero lo más que se pueda y esta otra que pues simplemente es estirar lo más que hacer la protracción con una rodilla y luego poner la espalda derecha y llevarlo atrás con la protracción sacamos el trasero estiramos con el pito estirado pues esto es todo para el momento amigos pues espero que les haya gustado y pues nos vemos hasta la próxima no olviden darle like pues comentar suscribirse compartir cualquier cosa es buena gracias más